...de hoy, allá está en Chicago, es Jorge Zambrano, nuestro querido amigo, el doctor Zeta. Jorge, con cariño, te saludo preguntándote por los últimos acontecimientos allá en Chicago. Me suena Pablo, ¿cómo estás? Cancelo, saludarte. Mira nada más qué ambientazo hay en esta ciudad de los vientos. Apoyando ya el tricolor de todos los mexicanos, en una tarde soleada, el sol, hoy el clima ayuda, siempre es el ligero viento fríezón de esta ciudad. Estamos a la espera, simplemente, de una entrevista ya pactada por Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana Fútbol. Mucho de lo que hablar, una larga semana, la baja de Ricardo Osorio, los cinco jugadores que hoy están separados y se presumen culpables, hasta que no se diga lo contrario. Desde luego, lo que podría abrirse, ¿no?, la posibilidad de que alguno de ellos pueda ir a Copa América como refuerzo, aunque esto será decisión de la parte técnica, no es de la cuestión dirigencial, pero es parte de lo que hoy quisiéramos preguntarle a Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana Fútbol. En el papel, un juegazo, el partido del morbo, y mejor ambiente, no podíamos tener. Pablo, estoy en lugar de contigo, Hugo, saludos. Gracias a Norte, que como siempre está valeroso allá en la ciudad.